Ya hemos podido probar la nueva tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4080 y en este vídeo vais a poder ver resultados de nuestros test gráficos y también nos vamos a contar lo que nos ha parecido la nueva gráfica de la marca verde. NVIDIA presentó el pasado 20 de septiembre sus nuevas gráficas GeForce RTX 40 series con arquitectura Ada Lovelace que se estrenaron el mes pasado con el lanzamiento de la RTX 4090 de la que ya os hablamos aquí en nuestro canal de YouTube en Vandal y en nuestra página web y ahora es el turno de hablaros de la RTX 4080, una gráfica de gama alta para jugadores que debutará en las tiendas mañana 16 de noviembre y que ya hemos podido probar durante unos días para hacer este análisis y confirmaros que es una gráfica con la mira puesta en todos aquellos que queráis jugar al máximo posible a 4K. Podemos decir además que la RTX 4080 con 16 GB de memoria GTR 6X es la primera gráfica de esta generación de NVIDIA para el público general o para el jugador o más bien para un jugador específico que quiera jugar como digo a 4K ya que es una gráfica destinada prácticamente exclusivamente para aquellos que queráis jugar a esta resolución tanto a 60 FPS con los gráficos al máximo, ray tracing y todo lo que podéis imaginar o incluso a 120 o 144 imágenes por segundo retocando un poco las opciones gráficas. Y os digo esto porque con la 4080 nos vuelve a pasar exactamente lo mismo que con la 4090 que es que cuando queremos jugar o cuando hacemos pruebas con resoluciones 1080p en distintos videojuegos nos encontramos con un cuello de botella evidente provocado por el procesador que no es capaz de gestionar toda la información que le manda la gráfica de NVIDIA. Dejando claro que estamos ante una gráfica para jugar a 4K su comportamiento en videojuegos y su salto con respecto a la generación anterior está fuera de toda duda y de hecho si la comparamos con la RTX 3080T tiene un rendimiento extra medio de un 36% superior a la que podríamos decir que es la tope de gama de la generación anterior de gráficas para jugar de NVIDIA. Por ejemplo, en el ya mencionado Call of Duty Modern Warfare 2 podemos jugar a 4K con gráficos al máximo a 128 imágenes por segundo mientras que en test de rendimiento como el test Time Spy logramos 22.854 puntos una cifra bastante más elevada que los 18.197 conseguidos por la RTX 3080T. De todas formas, ahora mismo vais ya unos cuantos segundos viendo los resultados de nuestros test técnicos en pantalla. Además, más allá del buen desempeño que hace en videojuegos también queremos recalcar de nuevo la revolución que es la tecnología DLSS 3 de NVIDIA de la que ya os hablamos mucho en nuestro análisis de la RTX 4090 pero que vamos a repasar un poco por si alguno de vosotros no lo habéis visto. DLSS 3 es la evolución de la tecnología de reescalado y suavizado de texturas de NVIDIA que utiliza una inteligencia artificial entrenada con aprendizaje profundo y cierta parte del hardware de las gráficas RTX para realizar estas labores. En el caso de DLSS 3 se usa además una nueva pieza de hardware exclusiva de esta generación de las 40 series que es el Optical Flow Accelerator que analiza dos imágenes secuenciales de los juegos, realiza ciertos cálculos y predice las próximas imágenes que van a salir en pantalla mediante una herramienta de NVIDIA llamada Frame Generation pudiendo reconstruir ciertos travos de los píxeles de algunas imágenes que vemos en pantalla que además son imposibles de identificar. Si estáis jugando no vais a saber qué imágenes está generando la IA de DLSS 3 y qué imágenes está generando el propio juego. Con la RTX 4080 hemos obtenido también unos resultados muy buenos utilizando esta tecnología tal y como veis ahora en pantalla. Además tened en cuenta que los juegos que integren DLSS 3 que es una tecnología exclusiva de la actual generación de gráficas NVIDIA también serán retocompatibles con DLSS 2 para que puedan utilizar estas tecnologías las generaciones anteriores de gráficas RTX. Además en el momento en el que esta RTX 4080 sale a la venta ya hay 10 juegos con esta tecnología integrada entre ellos títulos como A Plague Tale Requiem o Marvel's Experiment Remastered. No quiero entretenerme mucho más en este vídeo pero sí que os voy a mencionar algunas cositas como que la refrigeración de la gráfica es excelente. En todo momento no he visto pasar de 65 grados su temperatura y teniendo en cuenta que el máximo de temperatura que soporta es de 90 grados estamos muy por debajo de esa temperatura y esto a nivel de durabilidad de la tarjeta gráfica es una buena noticia. Además a nivel de consumo nunca la he visto pasar de los 250 vatios y a nivel de sonido tampoco hace un ruido excesivo al menos esta Founders Edition que he podido probar yo y que por cierto ocupa tres ranuras de nuestros chasis. Además para terminar también quiero repasar algunas de las tecnologías de NVIDIA más allá de DLSS 3 como es Reflex para reducir la latencia en videojuegos que es particularmente útil para títulos competitivos como Valorant o Modern Warfare 2 además de que toda la nueva generación de gráficas NVIDIA es compatible con el códec AV1 un sistema de compresión de vídeo más eficiente que el H.265 que ya han abrazado Google o Amazon y que promete ser el referente de los creadores de contenido a la hora de hacer sus directos o de crear sus vídeos. Para ir terminando con este vídeo NVIDIA lanza su primera gráfica terrenal destinada a su uso para jugadores la RTX 4080 una gráfica muy potente que exprime nuestro ordenador y que está pensada para todos aquellos que queréis jugar a 4K con todo al máximo tanto ahora como en el futuro o en su defecto para aquellos que tenéis monitores ultrapanorámicos de alta resolución con los que podéis sacar el partido a una gráfica fantástica pero que también tiene un precio elevado de 1.496€. Además de ser muy potente a la hora de jugar esta GPU también es compatible con la tecnología DLSS 3 que es revolucionaria por su salto en el rendimiento que dan los juegos compatibles y que puede ser un factor diferencial para que esta gráfica nos dure una gran cantidad de años más si tenemos en cuenta que sus bajas temperaturas muy alejadas del máximo que puede soportar son todo un alivio para la conservación de la GPU a lo largo del tiempo. Esto es todo amigos de Vandal si os ha gustado este vídeo ya sabéis dadle a like suscribíos activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chao chao amigos y ya sabéis ¡Gracias!